Soy Montserrat Martorell, periodista y escritora, y quiero invitarlos a todas las actividades que se realizarán en el marco del mes del libro en la Universidad del Pacífico. Yo voy a estar en un conversatorio el día 27 de abril a las 11 de la mañana, hablando respecto a todas aquellas cosas que quieren saber respecto a la creación literaria, la relación que uno tiene con las novelas y el mundo creativo. Los y las espero.